¡Oh, oh, oh, oh! Ya llega la conversa muy conocida en el mundo entero Recoliendo los barrios con la alegría de los juderos Se llega con este ritmo, ritmo de un lado muy popular Y que hace muchos años nos bautizamos de una tuta ¡La tuta, la tuta! Bailando el tuta, tuta ¡La tuta, la tuta! Se llega el tuta, tuta ¡La tuta, la tuta! Bailando el tuta, tuta ¡La tuta, la tuta! ¡Hey! 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 ¡A los pases! ¡Hey! 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 Las zapatillas gastadas de bailar tanto por la venida Que como los están de mis compañeros en esta vida Es tradición de mi pueblo en ese adenero que aquí llegó A eso se lo dedico, tocando el bobo con emoción ¡A ver, por arriba! Se viene el tuta, tuta ¡La tuta, la tuta!